del 3 que comienza en estos instantes junto a las españolas y a las favoritas Ankuta Bobosel, Regina Ramikulova, Iulia Vinokurova, Dobrinska Salamanova, la irlandesa Mary Cullen, la británica Lisa Dobritsky y la italiana Silvia Weinstein, esas son las 13 participantes en esta prueba y como era previsible endureciendo el ritmo, no hay ni alianzas ni nada, ha dicho me voy delante y ahí están, las tres que decíamos, esto en el 200 no sería lógico, lo normal es que tanto Cel o Monchenka estén detrás, pero vamos a ver el ritmo que pasa en el 4, luego en el 1000, Marta va a ir siempre detrás, Choyeca es muy peligrosa por ahí mismo ayer, ganando con una calidad meridiana haciendo 4-0-3 y las demás evidentemente tienen un respeto hacia este trío importante. Hay gente con marca este año, marca personal y un registro interesante como Regina Ramikulova con 8-48 y Bobosel que va a ejercer de guía para ese grupo que se ha quedado en el comienzo de la prueba ligeramente retrasado para enganchar con la cabeza porque obviamente ni Sabina Mokenhaub ni por supuesto Ramikulova son mujeres que a estas alturas de la prueba pueden estar lejos de la cabeza. Claro, aquí había un anuncio entre ellas en el calentamiento de que la cosa va a ir fuerte, las que tienen por encima de 8-52-8-53, es esto, Ramikulova, la rusa, tienen miedo a que el ritmo de PIB sea a infernar, la otra británica no la puede ayudar porque es una mujer prácticamente de 9 minutos y ella ha decidido coger el paso. Está acostumbrado como Radclay, como vimos a Clyde Royer en el 1500, es durísimo para ella siempre llevar este ritmo y vamos a ver el paso del 3000 porque Choyeca en ningún momento le va a dar el relevo. Aquí quien podría atacar es Mokenhaub o Ramikulova ayudando a la británica, ayudándose a sí mismas, pero lo normal es que vayan toda la prueba ellas tres solas, ¿no? Bueno, pues Bobozel que por momentos se acerca a ese trío de cabeza, a nada que baja el pistón Joe Baby, Bobozel lleva a todas y en especial a la quinta clasificada que es la alemana Sabrina Mokenhaub hacia la cabeza de la prueba, Dolores Checa e Iris Fuentes Pila en los últimos puestos de una prueba que se está disputando a un ritmo infernal, todas en fila de a uno. Se llevan un poquito por encima de 2'50, calculo 2'51, 2'52, eso significa que la prueba va a entrar entre 8'40 y 8'50, que es un ritmo que Marta Domínguez puede aguantar perfectamente bien. Una cosa es hacer 8'31 como ha hecho Joe Baby en un meeting, pero aquí ella sola tirando es más complicado. Pues sigue Baby, Choyeca, Marta Domínguez, Bobozel, Mokenhaub, la otra británica, Elisa Dobritsky y por detrás rusas, búlgaras e irlandesas y las dos españolas, Dolores Checa e Iris a cola de grupo. Va progresando Dolores Checa, abandona ya la penúltima posición, recogiendo a algunas atletas con problemas en la prueba. Ella ha demostrado en este invierno estar en buena forma, por debajo de los 9 minutos, la primera vez que lo consigue en su carrera, un cambio de entrenador. Ahora está en manos de Antonio Serrano y el grupo de cabeza que vuelve a abrir hueco. Sí, yo he esperado un poquito más, pero lógicamente va con calma, va en progresión, van para 8'45. Ha pasado en 2'55 el 1000 la británica, pero volvemos a estar en la carrera. Lo que pasa es que la diferencia, a medida que pasan metros, con la cuarta, que es ahora la otra británica, Dobritsky, pues es más amplio, ¿no? Vamos a ver, pero que la progresión de P.B. es mejor y mejorarán probablemente un par de segundos más. Es muy difícil que haya sola baje 8'40. Hay que tener gran nivel. Ahora vemos cómo, si la británica Dobritsky es una mujer de 8'54, pues va a enlazar y va a intentar ayudar o simplemente se quedará detrás de marca, detrás de marca, ¿no? Pues ya muy definidos esos grupos. Hay un grupo de cabeza al cual se incorpora Mockenhaupt y la irlandesa, que está haciendo un gran trabajo, Marie Kulen. Y lo que antes era un trío se ha convertido en un sexteto y por detrás ya Silvia Weisseneider, la italiana. Y en los últimos puestos Iris Fuentes Fila. Buen trabajo de Dolores Checa, que sigue progresando y que está a punto de coger a Nakuta Bobosel. La cabeza con Joe Pavey, siempre en primer puesto. Marta Domínguez, que tenía dudas, pero después de la marca conseguida en Valencia, nadie le podía quitar la posibilidad de soñar, incluso con una medalla. Ella tiene medallas de gran calidad, pero la carrera deportiva de los atletas se abastece de medallas. Y este es un campeonato factible para conquistar una nueva chapa. Vuelve a atacar, evidentemente, podemos repetir, Dobritsky es mucho más joven que Pavey. Su alumna no puede darle al relevo. Pavey va pegando de vez en cuando algunos hachazos. Desde atrás, bueno, a veces contactas, a veces se quedan. Mochekac, la irlandesa, también. Trabajo muy arduo, muy difícil, porque Checa está esperando ese cambio, que enseguida Marta Domínguez le va a enganchar a la polaca, porque sabe que es su referencia. A Pavey le ha batido el 90% de las ocasiones que se han enfrentado. Y no es un ritmo difícil para aguantar de la palentina, aunque van camino de hacer una gran marca, probablemente de las mejores de los campeonatos que se han celebrado en esta prueba. Ahí vemos 5'50 y 1'56, un segundo quizá no ha llegado al segundo más bajo que el otro mil. Pues ya quedan menos de 5 vueltas para el final. Se tiene que empezar a mover este grupo, numeroso todavía. La irlandesa Cullen, que desaparece de esa posición de cabeza. Y Marta, que mantiene el tercer puesto. Vamos a ver, porque Marta tendrá que desatar un ataque también. A dispensar de, como vea, el movimiento del grupo. Se va a hacer la polaca antes. Está anclado la carrera porque Pavey no da para más. Yo esperaba algo más, ahí es la retirada de Iris Fuentespila. No ha podido con el ritmo. Y entonces al Pavey no poder ir mucho más, aunque evidentemente podrá bajar de 55'56. Dos, tres, cuatro segundos más. Eso en Choyeka lo puede hacer. Entonces, el eje de la carrera está en Choyeka, que es la que va a esperar al 400, al 300, quién sabe. Y ahí es donde Marta tiene que cojarse, quiere hacer interior. A Marta nunca va por fuera, siempre intenta ir por dentro. Siempre le ha salido bien. Y ahí muy vigilante la palentina, siempre muy atenta. Pues tres vueltas para el final de la prueba, todo sigue igual. Nada cambia. Pavey vuelve a atacar, pero de forma algo tímida. La respuesta de Choyeka, que el esfuerzo del 1500 por el momento no le está pasando factura. Pero todavía quedan algo menos de tres vueltas para el final. La posibilidad de una nueva medalla para el atletismo español. Ahí está con Marta Domínguez. Siempre en tercera posición. Dobrinsky que no termina de asumir el reto de colocarse en cabeza. El ritmo de Peavy, duro para las otras. Mokenhaub, Baesteiner, la italiana que se incorpora a ese grupo, aunque con problemas. Dobrinsky, dos vueltas para el final. Y esto no se mueve. Bueno, Choyeka ya tiene intención. Ella no hace un ataque en seco, hace un ataque en seco, pero de largo. La gusta meter ahí un ritmo de 300, 400 metros. Y mira como Marta Domínguez, en el momento que la ha visto Peavy ya se ha quedado absolutamente derrumbada. Moche Kake, que también tiene buenas cosas en indoor, va detrás. Y vamos a ver, Marta tiene que aguantar el ritmo de Choyeka porque va a cambiar en progresión. No ha pegado un cambio para irse, sino poco a poco. Y cuando haya el toque de campana va a volver a meter otro cambio. No le va a ser difícil a Marta Domínguez aguantar el ritmo de una mujer que viene del 1500. Pues magnífica última vuelta. Marta sufriendo, aguantando los ataques de Baesteiner, la italiana. Consigue aguantar Marta en segunda posición. Choyeka que va camino de un doblete sensacional. Marta ataca. Vamos a ver porque todavía parece que tiene la palentina a fuerzas. Estamos en la contrameta. Marta Domínguez defendiendo la segunda posición. Medalla casi ya asegurada. La plata en sus manos en busca de Lidia Choyeka. Tiene mucha garra y mucha casta Marta. Hasta los últimos instantes va a buscar la medalla y consigue la plata. Tercera posición para Baesteiner el triunfo. Segundo oro para Choyeka. Pero bueno, tiene una gran ventaja. Viene del 1500, la vimos sensacional. La gusta además atacar de largo. Podría hacerlo en la última vuelta. Marta Domínguez ahí incluso la ha cogido metros en la parte final de 1500.